Los dirigibles Goodyear, que con frecuencia vuelan sobre eventos deportivos en Estados Unidos, contienen aproximadamente 175.000 pies cúbicos de helio. Si el gas está a 23 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿qué masa de helio hay en el dirigible? Y lo vamos a medir en gramos. Lo primero es tomar la ecuación de los gases ideales y reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa entre la masa molar. Despejamos la masa, que es lo que nos están pidiendo, pasando la masa molar a multiplicar y el producto RT a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Ahora debemos fijarnos en las unidades. Entonces, pie cúbico va a ser unidad de volumen, pero necesito ese pie cúbico en litros. Lo que probablemente uno se va a encontrar en la literatura es la relación lineal de metro a pie. Y es la siguiente. Un metro va a ser igual a 3,28 pies lineales. Posteriormente, vamos a elevar todo el cubo. Uno al cubo sigue siendo un uno. Metro al cubo es metro cúbico. 3,28 al cubo lo voy a dejar como otro 3,28 al cubo. Y pie va a ser pie cúbico. Posteriormente, voy a reemplazar un metro cúbico por lo que vale en términos de litros. Y un metro cúbico es igual a 10 a la 3 litros. Ahora, lo que voy a hacer es despejar una unidad. La que sea, en realidad da lo mismo por cualquiera de las dos rutas que escoja. Voy a escoger despejar litro, pasando 10 a la 3 a dividir. Y ya tengo que un litro, porque el 1 aparece mágicamente, es igual a este cociente en unidades de pie cúbicos. Así que ya tengo la igualdad para las unidades de volumen. Para las de temperatura, es sumar 23 más 273, lo que haría 296 kelvins. Y procedemos a reemplazar. Entonces, la identidad del gas en este caso es helio. Y vamos a necesitar, de hecho, la masa molar del helio. Que como es un gas noble, es su peso atómico, que vamos a tomar como 4 en unidades gramos sobre mol. Entonces, la presión es 1 atmósfera. Escribo solamente atmósfera, porque el 1 no importa en una multiplicación. El volumen dado, 175.000 pies cúbicos, pero los pies los voy a escribir con su símbolo FT. La masa molar, 4 gramos multiplicando por mol dividiendo. El inverso de R y la temperatura en kelvins. Ahora, está el asunto de los volúmenes. Entonces, lo que voy a hacer es escribir este litro un poco a la derecha para poder reemplazar directamente un litro, por lo que vale en términos de pie cúbico. Y de esa manera, retrasamos todo lo más posible de tener que haber tomado la calculadora. Finalmente, pues en primera instancia, 10 a la 3 que está dividiendo una división pasa a multiplicar. Y ahora sí procedemos al análisis dimensional. Atmósferas se cancelan, moles se cancelan, kelvins se cancelan, pies cúbicos se cancelan. La única unidad que queda es gramo, unidad de masa. Y operamos los valores. 175.000 por otros 1.000 por 4. Divido, abro paréntesis, 0.082 por 3,28 al cubo, a la derecha, por 296. El resultado lo voy a escribir con todos hasta la coma. O sea, 817, 280. Y lo que vamos a hacer ahora es mover la coma 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones a la izquierda. Como la muevo y 5 posiciones a la izquierda, entonces voy a colocar por 10 a la 5, positivos. ¿Por qué hago esto? Pues porque en una notación científica debo expresar un entero y los demás decimales. ¿Y por qué notación científica? Porque debo expresar esto en dos cifras significativas. La razón de esto es que la presión tiene dos cifras significativas. Así que la primera no significativa es 7. Como 7 es mayor que 5, entonces redondeo hacia arriba y la respuesta queda como 8,2 por 10 a la 5 gramos. Para más ejercicios, no olviden pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción donde además encontrará el enlace a los fundamentos teóricos de la química de gases. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!